¡Métele, métele! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale pata! ¡Métele pata a Fox! ¡Narico, pobre subvención! ¡Narico, coño la madre! ¡Dale, dale, dale! ¿Pasa por ahí por la izquierda ahí? ¡Ay, no cruzame! Menos mal que no venía... ¡Ah! ¡Narico! ¡Ay, virga! ¡Ya sé, ya sé, ya sé qué pasó! ¡Ya sé qué pasó! ¡Narico! 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 Como una simple prueba Como pueden ver ahí Ya se ve el pana El pana instructor Ahí bien con Lo que sería Este El Kenworth Y bueno mano Que es lo que Dale si quieres Le vas dando pelo a pelo Mano Para ir probando esto Uy mano Lo que se viene aquí Para ver una fotito aquí Bueno señores La verdad que Todo anda funcionando 10 de 10 Pues Aquí andamos Y bueno mano Pues la verdad que Me ayudaría Mucho dándole like Compartiendo Y pues Siguiendome en todas las redes Que están abajo en la descripción Y bueno mano Próximamente Intentaré explicar También como Instalar lo que es Los mapas y todo eso Aunque ya el pana Janrek Se me apagó Marico Que pasó Marico Es lo que te digo Cuando voy agarrando Velocidad Marico Se empieza Pero no sé Buena mano Como pueden ver Tiene ese minibug Pero es porque Se le está quedando Como que pegado El fuego Al pan destructor Pero bueno Yo creo que Pues Dale con la cámara Cero Y bueno señores Por aquí ya andamos Ya Como pueden ver En la parte de arriba Aquí en la parte de aquí Dice experimental Beta Porque es la beta Mano Todavía no es oficial Como tal Pero la verdad que Está dando unos resultados Bueno Dale derecho Mano Pues vamos a Derecho Derecho Si si Vamos a darle En este mapa Para probar A ver que lo que Mano Yo no sé Por qué Se le vuelve loco Porque se te queda pegado Si marico No sé Bueno mano Como pueden ver Por ejemplo Amet está yendo bien Pero no sé por qué Al pana le está Ahí Vale No sé por qué Al pana le estará Dando tanto lag Pero bueno mano Pues ahí vamos A ver que lo que Una simple rutica Aquí mano Usted como pueden ver Mano Próximamente Se van a venir Mejores rutas Pues la verdad Eso es lo que se espera ¿No? Y bueno Por ejemplo Imagínense En el mapa De no sé México al extremo Pues No sé mano Yo me imagino Muchas rutas buenas Por ejemplo Voy a intentar subir La encaba De la 1.40 Para acá Para el multijugador Para jugar con los pana A ver que lo que Era una de las vainas Que más queríamos señores Esta Esta opción La esperamos La mayoría de las personas Que jugamos Lo que era Euro True O American True Multiplayer Y bueno Qué más bueno De hacerlo Cuando sacan Esta versión La 1.40 Con estos graficazos Menor Eh Bro Sin talarle nada Esto se ve Como que si fuera Un reche Una Una vaina Impresionante Pues Como pueden ver Hermanos Se ve brutal Y bueno Pues Como son los servidores Son De 8 personas Por el momento Pero la verdad Que esperamos Que Sean de Eh Por ejemplo Como 32 jugadores Algo así Cuando Ay 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 Aquí hay una piedra A lo mejor Lo aproximado Que digo yo Que pienso yo Como de No sé Unos 32 personas Por servidor Que puedan crear A lo mejor Pero a lo mejor Eso ya será Cuando saquen La La versión original Como tal ¿Cómo vas ahí Destructor? Está bien Mónica Ahí si vas bien ya Sí Bien bien Como pueden ver El pana Lo que no sé Hasta los momentos Que si se pueda meter Mod de De trailer No sé ¿Tú qué dices? Ay virga Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Qué pasó Ya sé Qué pasó Ya sé Qué pasó Ya sé Qué pasó Señores Ya vimos El primer bug Que por ejemplo Ya saben Que tomé una foto Y eso es como Que le toma Un segundo De pausa Al juego Y por ejemplo Si a una persona Le da lag De PC De un segundo Algo así Y cuando vuelve a reaparecer Se vuelve un culo Mano Y por ejemplo A mí no me dio lag De PC Solamente estaba tomando Una foto Con el F-O-C De Steam Y eso pasa mucho Que te da un lag Como un segundo Pues bueno Ya vimos el primer lag El primer bug Bueno mano Pues aquí quedamos Pues ya Nos volvimos a pasar por aquí Lo que no sé Todavía señores Es que si hay un comando Para poder reparar Los camiones Mano Eso sí es lo que Por el momento No sé Pero bueno Si saben Pues abajo en la descripción En los comentarios A ver Déjamelo A ver A ver Pero bueno Por los momentos A ver Que es lo que Se viene la parte De De quiebre Por aquí señores Así que activo aquí Con bloqueo diferencial A ver Relajado por ahí Estoy topa Espérate Un momento Espérate A ver A ver A ver Cómo se ve Mano Es que hay que sacar Una buena foto Por aquí Quédate 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 A ver Señores Vamos a aprovechar De ver Si sacamos Una buena miniatura Por aquí Mano Dale Vámonos Bueno mano Pues esto es Una de las cosas Que yo les digo Pues que Por ejemplo Ya más a futuro Cuando podamos Meter más mapas Mano Es que hay una cantidad De mapas Que la verdad Que uno no lo juega Tanto Por el tema De que De que son De que es uno solo Y ajá Y el tráfico Está bien pues Pero la idea Es jugarlo así Mano Imagínense Estas rutas así Extremas así Mano Que haría brutal Así que bueno Espanas Espero que Próximamente Se vengan Mejores rutas Aquí con todo el mundo Poder subir Más mapas Así de esto Y bueno Señores Pues abajo En la descripción Les voy a dejar Lo que sería Dos links Ya les comento Que es lo que hacen Esto es para las personas Que ya tengan Esta versión A 1.41 Y también Le voy a dejar el código Y los que no Pues les recomiendo Que vayan a ver un video Por ejemplo El video de Janre Que explica Más o menos Cómo Instalar los mods Y pues Este También De cómo jugar Multiplayito Esa vaina Así que bueno Les voy a poner dos links Un link Sería Del camión Está en el DLC Del W900 ¿Qué van a hacer ¿Qué van a hacer con ese link? Ustedes lo van a poner En la carpeta De donde va El juego Donde lo tienen instalado En la parte de afuera Se van a American True Y aparecen abajo Todo lo que sería Que si por ejemplo DLC Arizona DLC No sé qué Ahí tienen que pegar El DLC Del W900 Y le va a aparecer Reemplazar al Chivillac Y pues lo mismo Con el mapa El mapa Lo puse En la base Del DLC De Arizona Entonces bueno Tienen que hacer La misma vaina Pues a lo último Se lo explico ahí Para que lo vean Y bueno mano Pues ahí Ese remolque Destructor Va un poquito Raro Pues pero Ahí va Ahí va Vamos a pasarlo Al pana Ahí va Ahí va Ahí va Mano Es que esto Está brutal Imagínense En el mapa de Colombia En el mapa de México Al extremo Va saltando Un poquito Pero Opa Mano Una vaca Huevo Una vaca Yo era la vaca Marico La vaca La vaca La vaca Dale Guaya Métele Métele Menor Métele Dale 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 Que por aquí Lo que sigue Es una Ay marico No me cruza No me cruza No me cruza Mala mía Ay 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 Verga Uf ¿Cómo pasaste tú por ahí? Bien Calidad todo Vamos 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 Métele Métele Pasa 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 por ahí Por la izquierda Ahí No cruza Menos mal Que no venía Menos mal Que Ah Ese álbum Si no estaba transparente Yo mano Dale Dale Mano Que brutal Esto Yo señores Uf Papá Métele Métele Dale 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 pata Métele pata Marico Pobre Pobre Suspensión Marico Coño La madre Dale 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 Uf Que tal Marico De por sí Jugar el multiplayer Con este camión Con este camión Que es una belleza Mano Uff Es que miren nada más Cómo se le da la suspensión El pana instructor Vaya Viene allá Viene Marico No viene una curva ahorita Lo estoy viendo Para atrás Es recto Si Es recto Dale Dale Entonces le voy a seguir metiendo pata Mano Pero ya va Hay un puente Marico Coñente Choca Hay un puente Dale 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 No se provisamos Ay 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 A ver Uff Bien 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 ¿Tocaste? No No Ah no Y eso No sé La velocidad Aquí Me parece Como que Voy más rápido Y solamente Voy en 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 50 Venga Yo también Si Marico No le estoy metiendo Toda la velocidad Del camión Todavía le faltan Bastante Así que bueno Señores La verdad Que si no están Suscritos al canal Apóyeme Suscribiéndose Señores Por aquí Que es lo que Esta vaina Por ahí Hay como una empresa Pero nosotros Nosotros nos vamos Largo Nosotros nos vamos Largo Por aquí Chocate Bueno El freno Motor Y creo que Esta vaina Parece de Walking Dead A ver Este carro No me pinta Nada bien Señores Mientras que Esperamos Al pana Destructor Si si Llegate Llegate Manu Manu Sabes que es Lo raro Que no te veo En el mapa Si Ah Manu Este es Un pequeño detalle Señores Si cargamos Camiones Así Creo Pues no estoy seguro Lo estoy comprobando Ahorita Pues ya Para que ustedes Vean más o menos No nos vemos En el mapa Creo que Pobrecito Creo que Diferencial Ahí está Prendió Vea Llegate 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 Ahí va Señores Ahí va Pasa por ahí Dale pata Dale pata Que va que ese carro choca Yo no lo haya traspasado Si si Avísame No hay nada De frente Ah Marico Si Se vio Se vio Se vio Mira No viene nada De frente Dígalo Eh No Dale Entonces Confío Viendo para atrás Dale 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 Menos Para tu Caca Telepata Ah Marico Es que ya Que no me agarra Velocidad Pero tú No le metiste El último motor Weo Si Ahí con el 16 Estaba allá Pero Ya Como lo tengo En el cabello No creo que agarre Pasa ahí Menos Pasa adelante Hasta que se vea Si la vaina Ahí en el pingue Que ahora iba a manejar Para adelante Pobre Ramón Y te volvió a pagar Llóralo Dale Dale Bueno señores ¿Por dónde se termina La ruta? Esa es la pregunta Dale Menos Que lo que Pique o qué Pique o qué Dale Métale 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 Joda Papá Joder Ahora sí Que voy a Ay verga Te iba a chocar Ay marico No cruza Marico No cruza Marico Ya señores Bueno Vamos a dejarle Esto por aquí Por lo que sería Aquí en la gasolinera Y yo creo que por aquí Es un buen lugar Como para dejarlo No A ver Vamos a dejarlo Lo que sería Llégate para acá Bueno No sé si tu camión arrancó Porque se quedó Fue fatal Estacionate aquí En esta Bueno Mi motor También se acaba Apagado Señores Así que no hay Casi nada más Que pedirle Mano Qué bellos Estos gráficos Mano Uff Uff Uyuyuy Esperemos Mano Mejores rutas Próximamente Así que Si apoyan este video Manos Buena Ay no Ya Bueno mis panas Aquí estamos A ver Manacero Y ahí está llegando El pana destructor Ahí Ya saben En el mapa de Australia Pues Qué era lo último Que les iba a enseñar Señores A ver Hermanos Uff Qué botas Bueno mis panas Qué es lo que les voy a enseñar Les voy a dejar Unos links Entonces Ustedes se van a ir Donde tienen El juego instalado ¿Verdad señores? Entonces Dónde sería Sería Steam Steam Apps Y ya Common ¿Verdad? Ah no Mentira Mentira Es que yo lo tengo En esta parte Bueno ¿Qué es lo que les recomiendo? Mejor vamos a hacer algo así Por ejemplo Estamos aquí en Steam Para los que no saben Ubicar el juego Le dan aquí Propiedades Propiedades Tengo otro juego Aquí está Aquí está El mouse También me está fallando Señores Así que bueno Archivos locales Entonces Le dan aquí Donde sería Explorar Aquí le aparece El juego Mano Estos archivos Son los que le dejé Este que dice DLC Arizona Por lo general Creo que este DLC Pesa como 70 MB Una vaina así Pues Ahora pesa 680 por el mod Y Este mod También Que dice El Kenwork W900 Estos son los dos archivos Que le voy a dejar En la descripción Ustedes lo van a pegar Aquí En esta carpeta Mano Y pues Para poner la beta Mano Es fácil Se dan aquí A propiedades Betas Meten el código Que le voy a poner Abajo en la descripción También Y pues ya le va a aparecer La 1.41 Mano Y pues van a poder crear El servidor normal Pues les recomiendo Que vean un video En YouTube Donde lo expliquen bien Y pues esto ha sido Todo el video de hoy Nos vemos una próxima Chao Chao